Te estoy queriendo tanto que ¿Qué pasará ese día que Que no te ve lo que hoy te doy? Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Te estoy acostumbrando mal Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina amor En cada esquina Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina amor En cada esquina Te estoy queriendo tanto que Ya nunca pienso más en mí Te estoy queriendo tanto que Soy muy feliz y estás feliz Los días y las noches son Para quererte más y más Te estoy queriendo tanto que Que te estoy acostumbrando mal Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina amor En cada esquina Y es que el amor no puede estar Por siempre a nuestro lado Y es que el amor puede cambiar Su rumbo de año en año Y es que el amor es algo que Viene y se va como las golondrinas Y hay que darle de beber En cada esquina amor Amor En cada esquina